Música 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 Bueno, vamos a dos Vamos, vamos a uno y volvemos a dos y plantelando Vamos a dar, uno me sube Dale yo Yo me quedo con daño Más seguro No, vos quedate con esta, puto Espete Es dos Dos Me parece que es dos, van acá Acá están, acá están Es dos Donde los ven Vamos por atrás, Gonzalo Vení, vení, vení Ahí está el otro Acá hay, hay gente acá Gente en la galería Fijate si reviven, Dani Si, si, estoy campeando eso Ahí uno, la vi Si, si, para, pero Queda el médico, no Nos venimos El equipo enemigo El enemigo Defensa el planta Acabo la misma Si, para, pero Yo me fijo en Río Si vienen por arriba o por... O por uno Esa es la sombra del árbol 2 de vuelta van a ser 2 de vuelta no los veo arriba no, ni arriba ni en medio abajo eh Dani no nada es 2 de nuevo vamos por arriba Dani como hacía Marzo vamos por atrás vamos por atrás estoy yendo por arriba aca tiralo aca es 2 tu veo container no veo container nada vamos ahí lo mete el de la para tienen 2 medico eh me mando a la cara del medio Dani en medio garota ay ahí ay ahí está ahí ahí sont enfrente también lo veo flotando el chaval eso aca ahí está lo robó el dedo petito van a caer whose moves to your channel Julio ¡Me entiendo! ¡Me entiendo! ¡Defende el sitio de plantas! ¡Lui! ¡Lui! ¡Hola, Luigi! ¡Message C! Ah, no tenía miedo No tenía miedo Otra vez van a C2 O por arriba No los veo arriba Vamos por ahí A ver Es dos, es dos de nuevo Message C Viste Acá los tengo Tengo gente Basurero Ojo de revivir Listo Listo No 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 F5 No F5 Vamos A ver si con la din ahora es feo A ver si se le cae uno Si, si, si Vamos a ver Ah, uno que me sube arriba a ver si los freno Si, yo te sube Ahora van a uno Si, boludo, se lo sabe Vamos, vamos O pueden estar aguantando O pueden estar aguantando, viste Alguna experiencia loca tiene que hacer Lo que Arriba, acá no se ve nada Ok Es uno Es uno Está limpio No, no, atrás No, atrás No, atrás Está arriba Hay una Ay, qué feo Uy, qué feo Qué feo Qué feo, boludo Muy feo Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí 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 viene el otro Ahí lo viste abajo Ahí lo viste abajo Ahí está el otro Te manqueó todo un cargador de la para, boludo Sí, boludo Sí, izquierda, no me muero Vamos, vamos, uno Para mí ahora sí van a ser dos Porque el único lugar me pueden cantar Acá, 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 acá Es uno Me muero, pero no importa Tienen comando, boludo Ay, no nos mató la mina aquí hijo de puta Tienen botas, boludo Guarda, Lucas Ahí te... Ahí, ahí se fue arriba, Lucas Se fue arriba ¡Ah, se fue arriba! ¡Ah, se fue arriba! En la rodilla de pego ¿Dos furiosos? Sí, dos furiosos A ver, pique a ver Sí, eh, tiré en bomba para uno No, 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 no Me tiró la Uh, están ahí Están en el medio Está en todo el nido, boludo Puta, les hemos plantado en el nido ¿Cuándo no con las excusas, loco? ¿Qué dijeron las perititas? Que si sos lager, sos lager Y si tienen buena comisión Tenemos que ganar ese hecho Ajá No, no Sería Que si sos lager... Fue, qué dijeron las peritivas, loco?